El cruce de los ciguitos es que se arrepentan, una nación más dichosa, un plazo nuevo de paz. Para dar un buen regalo en el día de Navidad, te traigo esta palandita y un abrazo de hermandad. Para dar un buen regalo en el día de Navidad, te traigo esta palandita y un abrazo de hermandad. Que tus sueños sean la realidad y disfrutas en esta Navidad, que entre gaitas y alegría el año nuevo llegará. Que tus sueños sean la realidad y disfrutas en esta Navidad, que entre gaitas y alegría el año nuevo llegará. Navidad contentos, todo el mundo gana, que en el año nuevo muchas esperanzas. Navidad contentos, todo el mundo gana, que en el año nuevo muchas esperanzas. Que tus sueños sean la realidad y disfrutas en esta Navidad, que entre gaitas y alegría el año nuevo llegará. Que tus sueños sean la realidad y disfrutas en esta Navidad, que entre gaitas y alegría el año nuevo llegará. Navidad contentos, todo el mundo gana, que en el año nuevo muchas esperanzas. Navidad contentos, todo el mundo gana, que en el año nuevo muchas esperanzas. Que tus sueños sean la realidad y disfrutas en esta Navidad, que entre gaitas y alegría el año nuevo llegará. Que tus sueños sean la realidad y disfrutas en esta Navidad, que entre gaitas y alegría el año nuevo llegará. Navidad contentos, todo el mundo gana, que en el año nuevo muchas esperanzas. Navidad contentos, todo el mundo gana, que en el año nuevo muchas esperanzas. ¡Felicidades! ¡Felicidades!